Cuando se des mayor de edad, muy mayor de edad, de más de 50 años, los accesorios masculinos que pueden acompañar a la vestimenta y que pueden añadir un toque de distinción a su personalidad, son muy pocos. Ya no es época de usar grandes cadenas, ni grandes emblemas, ni grandes pulseras. Eso ya pasó. Lo que usted puede usar como accesorio y enfatizarlo y cuidarlo muy bien cuando ya sea muy mayor de edad son las gafas oscuras, los lentes oscuros, los lentes para protegerse de los rayos ultravioleta. Ahí sí, mire, inviértale, inviértale fuerte, cómprese unos súper buenos lentes que además sí funcionen como protectores de los rayos ultravioleta de la luz y asesorese bien con, puede ser con su esposa o con un amigo o una amiga que le presten bien para que cumple usted el modelo de gafas que mejor le vaya a su forma de cara, que mejor le vaya a su tamaño de cara y que le confiera en un aire de sofisticación, de intelectualidad si usted quiere y de personalidad porque finalmente si usted se da cuenta las gafas oscuras, eso son, un accesorio que anota puntos positivos a la presencia, a la imagen y a la personalidad de quien los usa. Ese es su canal de estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez, si les gustan nuestros contenidos, pues denos like y suscríbanse al canal en YouTube para que podamos seguir comentando con ustedes una serie de temas que nos pueden interesar a todos. Gracias.